Muchísimas gracias, muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos al Senado de la República. Es un honor para mí que ustedes estén presentes en este evento tan importante. Quiero darle las gracias al doctor Carlos Gay por aceptar que el Senado de la República sea una de las sedes de este tan importante Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Gracias doctor por permitirnos ser parte de este evento. Saludo con muchísimo gusto al embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por favor, embajador, de usted un afectuoso saludo al señor secretario Luis Bediegaray. Saludo con mucho gusto al vicealmirante César Carlos Preciado Velázquez, director general de Investigación y Desarrollo de la Secretaría de Marina. Muchísimas gracias por estar aquí, vicealmirante. De usted también un afectuoso saludo al secretario, almirante Vidal Soberón. Es muy importante para nosotros tenerlos aquí porque esto habla muy bien de sus instituciones en la cuestión de que tenemos que trabajar en conjunto. Muchísimas gracias por estar aquí, a la doctora María Amparo Martínez Arroyo. Muchísimas gracias doctora por estar siempre al pendiente de los temas de la agenda del Senado en esta y otras materias y que viene usted en representación del secretario Rafael Paquiano. Lleve usted un afectuoso saludo al señor secretario, por favor. Al doctor Gerardo Gil Valdivia, presidente de la sección mexicana del Club Roma y secretario del Instituto Nacional de Administración Pública. Muchas gracias por estar aquí doctor. Será una grata experiencia en un momento más escucharlo. Y por supuesto a los senadores y amigos, al secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático. Gracias senador Manuel Cárdenas Fonseca por estar siempre aquí al pendiente de esta comisión. Y a nuestra amiga senadora Marta Palafox Gutiérrez. Ella es también parte de esta comisión y que es un elemento muy importante para nosotros. La senadora está muy interesada en estos temas. Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por hacer posible este evento. Y bienvenidos a su casa, el Senado de la República. Fue a finales del siglo XIX cuando el físico Svan Arrinaus estableció una relación entre las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico, fíjense, en 1895. El sueco jamás imaginó que su descubrimiento, el de él y por supuesto el de otros científicos, estaría por tener la magnitud que hoy ha alcanzado. Él habló de que un gas, muy probablemente en generaciones futuras, iba a ser de los inviernos más suaves y que probablemente tendrían mejores cielos en su país. Nunca se imaginó que en un tiempo, y por cierto no muy lejano, el mundo estaría viviendo lo que hoy sabemos todos nosotros que está pasando. De tal forma que existen fuertes implicaciones a un riesgo latente y que debemos prevenir para que no sea una amenaza a la seguridad global y nacional. Las bases científicas del cambio climático son ahora muy sólidas. De acuerdo al quinto reporte de evaluación del panel intergubernamental de expertos en materia de cambio climático, el IPCC, son claros. Primero, el cambio climático está ocurriendo. Segundo, el origen de este cambio es antropogénico. Tercero, estamos viviendo ya los primeros impactos del fenómeno. Cuarto, se requerirá de un esfuerzo internacional de décadas para evitar que la temperatura global nos lleve a una interferencia peligrosa en el sistema climático. En pocas palabras, la humanidad se enfrenta al reto más grande que ha tenido a lo largo de la civilización. En México, aún seguimos asustados tras fenómenos que han tocado el corazón del país. Y por supuesto que hablo de los sismos. Independiente de hablar de pesos y centavos, las lamentables pérdidas humanas, irrecuperables, y que estamos viviendo y sufriendo todos los mexicanos. Pero, no obstante la capacidad destructiva de los terremotos, esta no es la amenaza más grande que enfrentamos en la actualidad. Los terremotos que vivimos, me voy a referir estrictamente, porque no quiero tocar el tema de pérdidas humanas, ni en los huracanes, ni en los terremotos. Esto es respeto a todo lo que estamos pasando y que está muy sensible el tema. Solamente hablaré de cuestiones materiales, porque quiero que comparen qué es lo que está pasando. Estos sismos representan sólo el 41% de las pérdidas ocasionadas por los huracanes Alex y Carr en 2010, que ocasionaron pérdidas por 92 mil millones de pesos en Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Los huracanes Ingrid y Manuel, que en 2013 ocasionaron pérdidas por más de 57 mil millones de pesos en Guerrero, Sinaloa, Nuevo León, Durango, Hidalgo, Tamaulipas y Michoacán. Los terremotos también dejaron menores pérdidas económicas que las inundaciones en Tabasco en el 2007, que tuvieron un costo de más de 50 mil millones de pesos. También resultaron menos catastróficos que los huracanes Vilma, Stan y Emily, que sumaron 45 mil, más de 45 mil millones de pesos en costos en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Veracruz en el 2005. Pese a lo alarmante de la situación, vivimos en una tranquila apatía. No hay datos que nos muevan a entender la magnitud de este fenómeno. Enfrentamos el mayor fenómeno como civilización. Nuestra vida diaria está en permanente amenaza. No vemos aún que nuestro estilo de vida, no sólo amenaza este mismo estilo de vida, sino que amenaza nuestra permanencia en el planeta. Cuando cambia nuestra vida... ¿Cuánto cambia nuestra vida saber que fragmentos gigantes de hielo de la Antártida colapsen? ¿Que año con año rompemos los récords de temperatura global? ¿O saber que hemos sobrepasado las 400 partes por millón de CO2 atmosférico? ¿Cómo comprender la inminencia del fenómeno? Si ustedes ven en las pantallas, esa es una página de Global Warming Index. Esto es de la Universidad de Oxford. Esto es un cronómetro en tiempo real de cómo está aumentando la temperatura. Al igual que un contador de una bomba a punto de explotar, observar que este número avanza de forma sigiliosa y confusa para la mayoría de las personas. Es una bomba que amenaza la seguridad. No creo que haya alguien que lo niegue. De la misma manera, este contador numérico de la temperatura es una bomba de tiempo que tiene como límite los 2 grados centígrados. Si sobrepasamos los 2 grados centígrados, los impactos serán suficientes para sentenciar a tres cuartas partes de la población mundial a un gran sufrimiento y a una gran pérdida de vidas. Esto es tiempo real. A mí me gustaría que, si puedes pasar el contador, Luis, el cronómetro, por favor, que ahí se ve mejor. O no sé, yo no lo alcanzo a ver de aquí, no sé si esta parte, ándale, así, ahí está. Ese es tiempo real. Cada fracción de segundos está aumentando. Yo les aseguro que si ahorita yo tuviera aquí una bomba con un cronómetro y estuviera contando un minuto, 59 segundos, 58, 57, 56, 55, difícilmente existiría una persona aquí. Creo que todos corremos. ¿Qué nos pasa cuando vemos ese contador? ¿Qué nos pasa con todos los fenómenos que estamos hablando? ¿Qué nos pasa de lo que está sucediendo? Nuestro estilo de vida y seguimos sin hacer conciencia, pero lo más importante es qué estamos haciendo, qué políticas públicas estamos haciendo, porque no deben de ser políticas públicas normales. Tiene que estar políticas públicas reales de lo que está pasando. Así es el cambio climático, una cuestión de seguridad nacional. No me queda la menor duda de que lo sea. Muchos científicos opinan que es imposible ya permanecer por debajo de los dos grados centígrados, como se decidió en el Acuerdo de París. Esto significa que debemos prepararnos ya para los impactos de una gran magnitud con grandes consecuencias, no sólo por los sistemas físicos y biológicos de la tierra, sino, hablo de los sistemas sociales. Por eso la importancia de este Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Por eso la importancia de que estén ustedes aquí. A mí me da mucho gusto que mis amigos, nuestros amigos, panelistas, saben del tema y saben perfectamente de lo que estamos hablando. que el público es conocedor del tema y que están aquí, de todas partes de la República, expertos académicos, científicos, y que tenemos que hacer algo. Y algo es jalar la carreta hacia un solo lado. Ayer me invitaron a asistir a la UNAM y exponer, el tema era el campo y el cambio climático. Hay muchas cosas por hacer, pero lo principal es hacer una realidad la transversalidad. Hacer una realidad que nosotros, los legisladores, podamos hacer y estructurar reformas, leyes, etcétera, de la mano de ustedes, de la mano de los expertos. Hoy no es tiempo para colores. El cambio climático no distingue colores. El cambio climático no distingue clases sociales. El cambio climático no distingue países. Pero nuestro país es vulnerablemente, muy vulnerable ante estos efectos. Y ya lo hemos vivido. Y entramos a la etapa de nunca había pasado esto. Nunca había pasado que tres huracanes en fila. Pero hace unos años dijeron que nunca había pasado, que al mismo tiempo llegara un huracán por el Golfo y otro por el Pacífico. Y hoy, en este 2017, que cuatro huracanes estuvieran en fila, uno tras otro. Que por lo general se mueven de una forma hacia el norte y de otra forma hacia el sur. Y que hoy la trayectoria cambió. Bienvenidos a la etapa de los nunca. Conmigo cuentan, amigos. Quisiera su ayuda y se las pido humildemente. Humildemente, ayúdenme a legislar a favor de las personas, a favor de México, a favor de los recursos naturales. Bienvenidos al Senado de la República y que sea de mucho provecho para México este importantísimo Congreso Nacional de Investigación en materia de cambio climático. Muchas gracias. 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 Gracias.